Tengo que reconocer que este primer round lo ha ganado Joana Sanmiguel. Bien, Solomín. Katia. Afina, Afina más. Tú puedes, Katia. Calienta. Tú puedes, tú puedes. Calienta que sales. Está fría. Calienta que sales. Te veo fría. Te veo fría. Pero escúcheme, Rodrigo. Nosotros sabemos, como es la televisión, sabemos que show, cuando no subamos al show, y tal, pero entre broma y broma y show y show, se han dicho todas sus verdades. Y lo que me llamó la atención es que no sabía que Joana Sanmiguel también se ha sumado a la lista de personas no gratas hacia Susana Humbert. Estoy impresionada. Esa no me la venía a venir. Y todo, como le decía, y argolleros, y no querían, y me dejaban, y no sé qué. Joana se la tenía guardada. Joana. Se la tenía guardada. No, no, no me la esperaba. No me la esperaba. Bueno, ha salido de un canal con una lista de enemigos que con razón pues ha regresado a cargarle la cartera a Gisela. Ah, ya, porque no está en ningún canal. Por eso. ¿No? Oye, pero qué. Ella dice que la habían nombrado gerenta de asuntos internacionales. Sin importancia. Entonces, ahí, qué sé yo, ¿cómo estará manejando eso? Porque para Latina no está haciendo nada. Solamente cuando su amigo Ricky Rodríguez, que es quien ha quedado a cargo del área que se encarga de ella, le abre la puerta, deja que se tome una foto para seguir dándoselas importantes. Porque ahí adentro ya nadie la reconoce como trabajadora de nada. Y no sé para qué va. El protagonista de la secuencia. Se va a las ferias para hacerse la que está ahí vigente, pero está aquí, nadie la llama, ningún canal. A las ferias estas de la televisión, esas que van todos los años a los mismos. A los productores. Y vienen con los mismos formatos igual todo el año. ¿No? Eso es eso. Pero va para, ay, acá la gente de la industria. ¿Qué industria? Si no hay ningún canal que quiera poner tus producciones. Pero tú sabías eso. Te la vendría y diría yo. Tus producciones pedorros. Además, por algo te dicen la mata programa. Chapa que te puso Olenka Zimmerman. Y que te reproduce yo porque nunca había una chapa mejor puesta. Y que te ardió tanto, por lo cual me querías meter hasta preso moviendo todos tus hilos y tus influencias. ¿No? ¿Y qué? Desde la comisaría de Surco con tu amigo Chihuahua Ling hasta... Y mil comisarías. Tu amiga la verdad es que metió preso a Magali, pero te quedaste tú con las ganas de meterme a mí. Cuatro. Las cuatro. Cayeron. Las cuatro. En fila. Pero no somos los únicos al parecer que pensamos eso.